¡Hola! ¿Qué tal? Igual que en el vídeo anterior de Arries por Minuto podíamos ver que la realidad virtual puede ser una experiencia totalmente relajante en el de hoy vamos a ver que también puede ser todo lo contrario. Hydra Covershooter es un juego, más bien una demo en el que tenemos que utilizar la cobertura en plan Gears of War para cubrirnos de nuestros enemigos y de los ataques entonces en vez de utilizar un botón como hacíamos en los otros juegos, en este caso vamos a utilizar nuestro cuerpo, nos vamos a agachar físicamente nos vamos a mover para intentar evitar los disparos enemigos Pues estamos listos para empezar, tal y como ponen las instrucciones, el líder izquierdo lo tengo atado a mi pecho, debajo de la camiseta para que no se mueva mucho y con el derecho pues tengo posicionamiento absoluto para el arma como podéis ver igual que en el vídeo de Hardly 2 así que vamos a empezar esto es una demo pues parecida a lo que es el estilo de Gears of War utilizar la cobertura para que no te den pero claro, en vez de pulsar un botón aquí nos tenemos que agachar utilizando nuestro cuerpo lo cual le da un adiciente más intenso a ver si me dejan salir y el otro me ha dado es cuestión de sincronizar bien a la hora de asomarnos y saber en que momento agacharlo lo cual no es nada fácil me puedo mover utilizando el stick del hilo derecho también podría moverme andando un podiper pero no quiero abusar por si me la pego vamos a ver creo que ese ha caído a ver si me ha dejado no lo pone fácil podría sacar el arma y disparar a la ciega como podéis ver lo digo que es más difícil de lo que parece a ver si consigo ese me ha dado pero cualquiera se asoma ahora uno menos uno menos este si quiere acercar a ver si vale vaya bujeta voy a tener mañana vaya bujeta voy a tener la verdad es que son bastante pesados la verdad es que pero bueno nos hacemos una idea de esta nueva modalidad de juego creo que solo queda este si por los pelos ahí le hemos dado a ver si conseguimos acabar con él ahora si creo que ha caído no pues tiene que estar a punto ahora si uff y sigue viniendo eh se ha caído aquí hay otro fijaos como utilizo los movimientos de la cabeza para controlar por donde viene ya bueno pues parece que he terminado con ellos y después de esta paliza no os extrañe que no volváis a saber nada de mí hasta dentro de unas cuantas semanas que me recupere hasta la próxima no 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 no